Hola chicos, vamos a ver el conjugado de un número complejo. Empecemos por la definición y dice, sea Z igual a A más BI. Un número complejo, definimos su conjugado como Z rayita arriba, o sea, Z conjugado igual a A menos BI. Sí chicos, lo único que hicimos fue cambiar el signo de B. O sea, que le cambiamos el signo a la parte imaginaria de nuestro número Z. Pues bueno, vamos a ver unos ejemplos. Y empezamos por considerar Z igual a 7 más 3Y. Lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo a su parte imaginaria. Entonces me quedaría 7 menos 3Y. Aquí W es igual a 8, pues no tiene parte imaginaria, así que no le voy a cambiar el signo a nadie. O sea, se queda igual. Ahora, U igual a menos I. Aquí su parte imaginaria, pues es lo que está multiplicando a este I, es decir, un menos 1. Le voy a cambiar el signo, me va a quedar nada más I. Y por último tenemos V igual a 2I menos 1. Aquí chicos, ustedes quizá quieran cambiarle el signo a esto de aquí. Pero no chicos, el signo se lo cambiamos a su parte imaginaria. Entonces su parte imaginaria es 2 y está positivo, le cambio el signo, me va a quedar menos 2I. Y su parte real se queda tal cual. Ahora, si esta anotación no les gusta porque estamos acostumbrados a primero poner la parte real, pues bueno, no hay problema. Menos 1, menos 2I. Ahora, si se estaban imaginando cómo se ve esto en el plano complejo, vamos a ver. Recordamos que en el plano complejo el eje que usualmente es el eje X representa la parte real y el eje que usualmente es el Y, su parte imaginaria. Aquí acabo de poner los ejemplos que vimos recién. Vamos a ubicar los últimos dos ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar por ubicar U. U es menos I, entonces aquí está. Ahora, ¿quién es U conjugado? I. Ahora vamos con V. V es 2I menos 1. Entonces 2I, voy a subir 2 en el eje de los imaginarios y a moverme menos 1 en los reales. O sea, termino aquí. Y ahora vamos a ver quién es V conjugado. Es menos 1, menos 2I, o sea, camino 1 para atrás en las X y bajo 2 en los imaginarios. Es este de aquí. En caso de que aún no haya notado algún patrón, vamos a fijarnos en otro nuevo Z, que sea Z igual a 4 menos 2I. Entonces avanzo 4 en el eje de las X y bajo 2 en las Y. Aquí tendría mi nuevo Z. Y vamos a calcular Z conjugado. Z conjugado sería 4. Le cambio el signo, entonces sería más 2I. Vuelvo a avanzar los mismos 4, pero ahora en vez de bajar voy a subir. Aquí estoy. ¿Ya se dieron cuenta qué está pasando? Sí, estamos reflejando respecto al eje X. Con U estábamos abajo y reflejamos para arriba. Con V estábamos arriba y reflejamos para abajo. Y con Z estábamos abajo y reflejamos para arriba. ¡Waterless! Y bueno, antes de terminar el video, les voy a enseñar algunas propiedades. Teorema. Sean Z y W números complejos, entonces se complequé. Inciso A. La suma de los conjugados es el conjugado de la suma. Inciso B. Un número más su conjugado te da dos veces su parte real. Inciso C. Si a un número complejo le restas su conjugado, te da dos veces su parte imaginaria. Inciso D. Si multiplicas un número por su conjugado, te da el cuadrado de su módulo y este va a coincidir con el cuadrado del módulo de el conjugado. Y bueno, chicos, de aquí se complequé. El módulo de un número es igual al módulo de su conjugado. Inciso E. El conjugado del conjugado de Z es Z. O sea, Z es su doble conjugado. F. Z es igual a Z conjugado. Si, solo si, Z es un número real. Y se me acaba de ocurrir agregarles otro. Que si lambda es un número real, entonces lambda por el conjugado, ¿quién creen que sea, chicos? El conjugado de lambda por Z. Y por lo pronto son todas las propiedades que se me ocurren. Aquí les puse teorema, lo cual inmediatamente nos debe hacer pensar en una demostración. No les voy a demostrar todas, porque si no, el video va a ser muy largo. Pero, ¿qué les parece si les demuestro esto de aquí? Y bueno, como de momento no hay nada que me impida hacer eso, pues justo eso es lo que voy a hacer. Empiezo por considerarme un número complejo y entonces, pues bueno, su conjugado tiene esta forma, A menos BI. Ahora vamos a calcular el módulo de Z. Nosotros sabemos que es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Ahora vamos a ver ¿Quién es el módulo de Z conjugado? Pues bueno, va a ser la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado, o sea, A cuadrada más su parte imaginaria al cuadrado. Su parte imaginaria es menos B y la elevo al cuadrado. Y bueno, notemos que menos B al cuadrado es menos B multiplicada por menos B. Es decir, menos por menos me da más y B por B me da B cuadrada. Por lo tanto, esto es igual a la raíz de A cuadrada más B al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto quién es, chicos? Pues justamente el módulo de Z. Y bueno, ya se me hizo feo no demostrarles nada de lo que estaba en el teorema original, así que les voy a demostrar el inciso D. Notemos que con lo que acabamos de hacer, pues ya obtuvimos esto de aquí, nada más elevando esta igualdad al cuadrado. Así que vamos a hacer nada más esta parte. Entonces, para demostrar que Z por Z conjugado es el módulo al cuadrado, pues vamos a empezar por considerarnos un número complejo a Z y su conjugado. Y pues bueno, vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto es Z por Z conjugado? Esto es A más BI multiplicado por A menos BI. Este es Z y este es su conjugado. ¿Cómo hago esta operación? Pues como con los binomios. Entonces es A por A me da A cuadrada y ahora vamos A por menos BI me da menos ABI. Y ahora vamos con el segundo término de Z. BI por A me da A por BI. Y por último me queda BI que multiplicada menos BI me da menos B cuadrada y cuadrada. y bueno chicos notemos que este término se va con este porque son iguales salvo que tienen diferente signo por lo tanto se eliminan. Entonces lo que me queda es esta A cuadrada y menos B cuadrado por I al cuadrado pero I al cuadrado yo sé que es menos uno. Entonces esto es igual a A cuadrada y menos por menos me da más más B cuadrada. Y sí chicos nosotros sabemos que el módulo de Z es la raíz de A cuadrada más B cuadrada por lo tanto si elevamos su módulo al cuadrado obtenemos justamente esto. Y listo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos.